¿Te gustaría ponerle una imagen o una fotografía en tu teclado de Whatsapp? Bueno, pues hacer esto es muy sencillo y hoy te voy a enseñar cómo se hace. Primeramente vamos a buscar la imagen de nuestra preferencia. De preferencia que sea de un tamaño de 1080 x 720. Por ejemplo, buscamos una imagen. Y si tú tienes una fotografía, pues de igual manera la puedes utilizar. Pero de preferencia que sea de este tamaño para que se vea bien. 1080 x 720. Y como puedes ver ya vienen con estos tamaños. Y podemos seleccionar la imagen que más te guste. En este caso voy a seleccionar esta. Voy a descargarme esta imagen. Y te comento, si tú tienes una fotografía, también puedes utilizarla. Yo voy a utilizar esta imagen. Y vamos a regresar a nuestro Whatsapp. Y vamos a darle en el símbolo de configuración del teclado que tenemos en medio. Si no te aparece, puedes tenerlo en los tres puntos de este lado. Que viene siendo la configuración. Y vas a donde dice tema. Una vez dentro de tema, vamos a darle donde dice más. Y como puedes ver, aquí tenemos la imagen que hemos descargado. Pero tú puedes poner cualquiera de tu galería. Yo voy a seleccionar esta imagen. Y la voy a centrar. Y la puedo alejar un poco para ajustarle el tamaño. Y ya que ya la tengo centrado. Ya la tengo como quiero. Le voy a dar siguiente. Como puedes ver, podemos ajustarle el brillo. Tú puedes dejarlo como más te guste. Yo en este caso lo voy a poner al 80%. Y le voy a dar listo. Después nos va a preguntar si queremos los bordes en las teclas. Si lo deseleccionamos, fíjate que pasa. Aparece de esta manera. La imagen es más visible. Pero las letras no son tan notables. Podemos activarlo y desactivarlo. Como puedes ver, hacer esto es muy sencillo. Y una vez que tú ya tengas tu imagen lista. Y seleccionado los bordes o sin bordes. Le vamos a darle a aplicar. Y como puedes ver, ya tenemos nuestra imagen en nuestro teclado. Si no te gustó, únicamente le das clic en configuraciones. Nuevamente entras a tema. Y ya puedes cambiar la imagen que tú quieras. Y listo. Espero que te haya servido esta información. Si es así, me ayudaría mucho que le des like. Que te suscribas al canal. Y te actives la campanita de notificaciones. Si estás en Facebook, me ayudaría mucho que me sigas y que compartas. Yo soy Osdo y nos vemos en la próxima.